Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Bueno chicos, yo sé que todos los videos serios empiezan de esta manera en la que la persona acomoda la cámara y así. Una disculpa por eso, pero no se me ocurrió otra forma de empezar este video. Les tengo algo muy importante que decir. Muy importante porque yo sé que si estás viendo esto, pues te gustan mis videos, te gusta mi contenido. Y primero que nada, es justo lo que quería llegar. Quiero agradecer a todos ustedes por el apoyo, por siempre estar para mí, por siempre ver los videos, siempre contestarme las historias en Insta, que yo siempre veo eso. Me hacen sentir muy escuchado chicos, es lo bueno de esta parte de ser figura pública, se podría decir. Pero bueno, hoy honestamente no les traigo buenas noticias, no voy a mentir, no les traigo buenas noticias hoy. Así que me gustaría que vieran este video completo, reflexionaran con todo lo que les voy a decir. Y piensen muy bien, qué mensaje quiero llegar a darles a ustedes. Así que comencemos. Bueno, si entraste a este video, no sé qué título le haya puesto. Seguramente algo de que tenemos que hablar, no sé. Seguramente haya puesto un título muy directo para no hacerlos perder el tiempo, como que me voy de redes, una cosa así. No se preocupen, no del todo todavía, lo voy a explicar bien. Tal como lo dice el título chicos, vamos a empezar primero por partes. Como ustedes saben, muchísimos de ustedes han visto todo mi proceso dentro de las redes sociales. Desde que empecé a salir unos videos que no me gustaba, que me daba pena. Poco a poco salía más, salía más. Hasta que me creé mi propio canal, incluso todo gracias a mi novia, mi cuñada y a toda su familia que siempre me ha apoyado. En esto de YouTube, en las redes, siempre me han dado la mano y yo estoy muy agradecido con ellos. Debo aclarar algo. Crearme un canal de YouTube y todo esto, créanme que yo no lo hice por generar mucho dinero o etcétera, etcétera. Es algo que quiero aclarar, porque siendo muy honestos chicos, si ustedes entran a fotos mías o buscan información mía desde antes de empezar en redes. Honestamente, a mí no me hacía falta nada. Tengo unos papás que me quieren mucho, estoy estudiando, entonces ellos me apoyan muchísimo económicamente, con todo. Me compré un carro, de hecho cuando empecé a hacer videos en YouTube, como un mes después, me compré un auto. Y eso fue por el dinero que ya había juntado. Mucha gente pensó que lo compré solo de YouTube y así. No piensen eso chicos, tampoco es como que en un mes gané suficiente dinero para comprarme un carro. No, simplemente que, claro, yo tenía el dinero ahorrado. Y vamos a especificar algo que muchísimos no saben. Todos los ingresos que yo generé de, por ejemplo, YouTube, redes o así, todos están destinados. Tanto para viajes, para ir a ver a mi novia. Y eso es algo que, si ella está viendo el video, no me dejará mentir. Todos mis ingresos siempre han sido dedicados a ella, para que así yo con mi dinero comprara mis cosas. Y con el dinero que generara aquí, en TikTok, bueno TikTok no me pagó nada nunca. Todo ese dinero lo destinaba, ahora sí, a viajes, a todo eso. Así que no chicos, no, no, no me paga los viajes mi novia, no me mantiene mi novia. Bueno, fuera. Siempre que estoy con ella, todo ese dinero me gusta usarlo en ella. Comprarle cosas, llevarla al lugar, llevarla a cenar, invitarla. A ella no le gusta. Dafne es una persona que siempre ha sabido cómo darse valer por sí misma, cómo usar su dinero para ella misma. No sé si me explico. No depender de alguien más, sino que depender de ella misma. Así que no le gusta mucho. Creo que ya se los había contado a ella. Pero sí, inclusive aunque no le guste, lo que siempre he intentado es proveerla en ese sentido. Con todos los ingresos que genero de redes. ¿Qué quiero decir con esto? Pues es a lo que voy. Si algún día chicos ven que no estoy muy activo, que no subo tantas cosas a Instagram, a TikTok, a YouTube, que no subo video como todos los sábados, que nunca subo video todos los sábados, nomás como una vez al mes. No significa chicos que estoy peleado con mi novia o que, o sea, no sé, lo que quieran pensar ustedes no es eso. Simplemente chicos, que como les digo, no es que yo dependa de esto. Yo hago esto porque me gusta, porque me divierte, es muy divertido. Este tipo de videos no me divierten, es triste grabarlos, pero es parte de él. Así que, hablando de eso, ahora, ¿por qué he estado tan inactivo últimamente? Yo sé que si ustedes están viendo este video, se han dado cuenta que casi no subo cosas, que he dejado de subir. Que si acaso subo algo es con mi novia y ya. Y muchos ya van a entender el por qué. Muchísimos de ustedes que son muy comprensibles, que entienden bien a la gente, pues van a entender por qué. Y si no, no has entendido, déjame te explico chico, no te preocupes. Chico o chica, perdón. No he subido muchas cosas chicos, porque últimamente ha habido muchas personas que se han estado metiendo en la relación diciendo que yo no quiero a mi novia, que mi novia no me quiere a mí. Y en un punto ya llego a ser muy cansado, que yo la verdad prefiero no subir nada, no tener que lidiar con esas cosas y simplemente disfrutar mi vida con mi novia y disfrutar mi vida personal. Quiero aclarar algo también rápido. Mi novia sí me ama, yo amo a mi novia, yo sé que podrán ver videos en los que peleemos, pero eso es normal chicos, es normal. Ella nunca me ha tratado mal, nunca me ha ignorado en el celular. En esa ocasión fue porque estaba viendo el menú, ya lo explicaron todo, no veo necesario volver al tema, pero simplemente para dejarlo claro para lo que vaya a decir adelante. Entonces, como les digo, yo hago esto porque me divierte grabar videos, me divierte hacer retos, me divierte ver sus comentarios, sus mensajes. Pero la verdad chicos, estas últimas semanas honestamente me he sentido muy presionado por el tema de la universidad, que me toma todo el día. Todo el día estoy en la universidad. El tema personal, porque como saben, últimamente he estado yendo mucho al gimnasio. He subido todo mi proceso a Instagram, pero sí, he estado mucho en el gimnasio, en el fútbol. Recientemente entré también al fútbol en mi universidad, entonces no tengo tiempo para redes. Y estoy volviendo a la persona que yo solía ser antes de, por ejemplo, conocer a mi novia, una persona muy reservada. Sé que muchos lo han notado, sé que muchos me han mandado mensajes que si estoy bien, que si pasa algo, que si estoy bien con mi novia. Sí chicos, está todo bien, créanme que está todo bien, pero esto es a lo que voy. Me duele mucho tener que decirles esto chicos, pero lo voy a adelantar para que no tengan que esperarse hasta el final del video, si no más quieren saber la noticia. Como lo dice en el título, muy seguramente, si soy un hombre muy clickbaitero, es que afirmativamente me voy a tomar un descanso de redes. O si lo quieres ver así, me voy de redes. ¿Qué significa redes? TikTok, Instagram, YouTube. Ya no voy a subir cosas. Estoy pensando en la cuenta de TikTok, tal vez, seguramente sí seguiré subiendo cosas, como cosas con mi novia, cuando voy a visitarla o así, cosas que quiera compartir honestamente. Ya no quiero tener ese compromiso de tener que subir algo a propósito. A veces hasta ustedes se dan cuenta cuando una persona no quiere compartir algo en las cosas que sube. Sube cosas muy sin ganas, muy al X de subir simplemente una foto o así. Se nota cuando una persona tiene muchas ganas de compartir su vida y yo no las tengo ahora mismo. Entonces, así es chicos, seguramente me vaya de redes. No se vayan todavía, déjenme explicarles tanto el por qué, darles algún consejo que tal vez les pueda servir. Es que primero que nada, yo sé que tal vez tú que estás viendo esto no eres creador de contenido. No es que tengas la responsabilidad de estar subiendo cosas, etc. Pero si algo te puedo decir es que si en algún punto de tu vida te sientes muy saturado de redes, llegas a compararte con personas que ves en las redes, tómate un descanso. Créeme que te va a ser muchísimo mejor. Es lo más sano que puedes hacer y lo más mal. Así que chicos, el contenido que ven, que sea contenido, les aporte algo. Yo sé que soy tal vez la persona que no está indicada para decir esto, pero por ejemplo, si ustedes quieren tener un buen día, divertirse, reírse, que es para lo que uno entra a YouTube, pueden ver el canal de las Hermanas JM, de Alan Mejía, de Marcos Uriel. Esos canales siempre les van a radiar positividad. ¿Por qué lo digo? Porque yo los veo, son mis amigos y me encanta ver cómo les va bien, cómo disfrutan de hacer su contenido. Pero es a lo que me refiero chicos, quédense con el contenido que les aporta algo, que les aporta felicidad o alegría, unas risas y que sea lo más realista posible. No, no es lo mismo chicos, un video de humor de un viaje a uno en el que te romantizan de que tengo todo el dinero al mundo para irme a este viaje. Por eso yo les digo, vean contenido como los que acabo de mencionar. Y les podría decir muchísimos canales chicos, pero ahorita no se me ocurre ninguno. Contenido como el de Luisito Comunique incluso, que les va a aportar muchas cosas buenas, van a conocer lugares, van a sacarse muchas risas, todo ese tipo de contenido. ¿Qué quise decir con todo esto chicos? Que usen YouTube como una plataforma y tanto TikTok también, Instagram, una plataforma para divertirse, para reírse, para estar feliz, no para compararse con otras personas. Comparar que esta persona está viajando hasta Japón y yo nunca he viajado allá. No hay que compararnos chicos, cada uno tiene su proceso, cada persona. Créeme que si tú aspiras realmente a algo, lo vas a lograr, ya sea en 5, 10 años o hasta en un año. No hay que compararnos con nadie, recuerden que las redes no son perfectas. Quédense con los creadores de contenido que realmente se preocupan por las personas que los ven, como los canales que ya dije hace un momento. Pero bueno chicos, espero me haya dado a entender, espero hayan entendido el mensaje que quería dar, que es si quieres ser feliz, si quieres estar feliz, porque ser feliz es más difícil. Si quieres estar feliz, si quieres pasar un buen rato, ve personas que te aporten eso. Entonces, siguiente punto chicos, ¿por qué me voy de redes? Ya lo dije, ya se los mencioné. Si no viste el video porque te dio flojera y no más adelante hasta esta parte, lo vuelvo a explicar. No me gusta sentir la obligación de subir videos, no me gusta tener mi vida pública, no me gusta que mi relación esté en la boca de cualquier persona. Que cualquier persona pueda inventar algo, decir algo, desmeritar miles de cosas. Porque hemos hecho mucho, tanto mi novia como yo, para hacer que esto funcione. Hemos viajado muchas veces, yo vivo en un avión literal ya. Como para que una persona que vea un video de 20 minutos, diga que no nos queremos. Así que sí chicos, de verdad quiero agradecerles por todo su apoyo, por todo lo que han hecho por mí. Todos los momentos que ustedes, tanto yo como ustedes, hemos compartido juntos. Como cuando fueron los meet and greet, cuando fueron las fiestas de los 20 millones. Que me gustó mucho conocerlas y conocerlos a todos ustedes. No piensen que es culpa de ustedes por seguirme o mandarme mensajes. Haciendo que yo me sienta harto y que ya no quiera estar en redes. Les juro que no tienen nada que ver con ustedes. Como ya lo mencioné, simplemente prefiero tener mi vida privada. Y sobre todo, prefiero darme más tiempo para mí y para mis seres queridos. Para mi novia, para toda la gente que amo mucho. Y si tú también te sientes cansado, tómate un pequeño descanso si lo ves necesario. Borra Instagram, TikTok, solo deja YouTube. ¿Por qué? Porque siento que YouTube es un lugar más regulado. En YouTube tú eliges el video, no es como Instagram o TikTok que te puede salir mientras estás por ahí. YouTube tú eliges ver lo que quieres ver. Entonces, pues nada, no sé qué más decir. No me quiero despedir chicos. Muchísimas gracias por todo el apoyo. De verdad esto no es su culpa. No es culpa de nadie más que de las personas que opinan sin saber. Quiero decirles que obviamente van a seguir viendo. Estoy seguro de que me van a seguir viendo en algún punto. Me van a ver o en el canal de Alan, en el de Marcos o en el de Odalis y Daphne. Y yo no tengo ningún problema con eso. Porque yo estoy ahí para apoyarlos a ellos. Porque son mis amigos, porque los quiero mucho. Y porque no me cuesta nada apoyarlos como ellos me han apoyado. Pero simplemente de mi parte, tal vez no haya esa actividad. Y toda esa constancia que solía haber. Como les repetí muchas veces, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por estar siempre. Gracias por apoyarme. Gracias por hacer todos estos sueños realidad. Estamos muy en deuda con ustedes. Y recuerden que sentirte mal o estar triste está bien. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque yo me deprimía al forzarme tanto en algo que tal vez ya ni me gustaba. Así que por eso se lo estoy diciendo a ustedes. Quiero darles este consejo para que no estén un mes de su vida. Un mes, dos meses o hasta seis meses. Haciendo algo que no los hace sentir feliz. O simplemente les baja el ánimo. Y están ahí porque no saben cómo parar. Espero que de los muchos consejos que di aquí sin contexto y de la nada. Puedan tomar uno o dos. Que puedan entender el significado que les quiero dar. Y sobre todo chicos, lo que espero es que sigan teniendo esa bonita personalidad que tienen. Recuerden que no sé cuántos años tengas tú que estás viendo esto. Puedes tener 20, puedes tener mi edad. Puedes tener 15, 14 o hasta 13, 12, 11. Simplemente quiero decirles que recuerden a todos ustedes que no está mal querer un descanso. No está mal no ser como los demás de publicar todo, etc. Está bien. Tú vive como quieras vivir. Vive como tu mente y tu corazón. Te digan, así estoy cómodo. No te fuerces a nada que no quieres hacer. Son muy jóvenes, échenle ganas, cumplan todas sus metas. Tienen muchísimos años todavía. Esto ya lo digo yo como si tuviera 45 mil años. Pero no, lo digo porque tal vez vean este video cuando tienen 80 años. ¿Quién sabe? Pero bueno, ahora sí es todo chicos ya. Ahora sí voy a dejar de hablar. Muchísimas gracias por todo de verdad. Y una última cosa que les quiero decir es que esto es una broma. Sí chicos, los bromeé. Bueno chicos, ya. Ya sé que están así. No entiendo nada, no entiendo nada. Era una broma chicos, no me voy a ir de redes. Sé que dije muchas cosas, demasiada. Ya ni sé qué dije yo porque no sabía cómo seguir con la broma. Pero ya chicos, sí, era una broma. Cualquier cosa que haya dicho era broma. Menos los consejos que les di. De que está bien tomarse un descanso. Está bien ser tú mismo. No hay que compararse. De todo eso, por favor chicos, sí, quédenselo. Pero sí, es una broma. No se preocupen. No me voy de redes. Honestamente, yo sé que no puedo subir muchas cosas. Eso es verdad también. Pero es porque estoy muy ocupado chicos. Pero créanme que me encanta hacer contenido para ustedes. Es muy divertido esto de ser youtuber de cajón. Y pues sí, es una broma. Quiero hacer esto lo más corto posible. ¿Para qué? Porque les voy a pedir su ayuda chicos. Y ahí les va mi plan. Me gustaría que si tú viste el video y sabes que es una broma. Y me sigues en TikTok. O tienes una cuenta de muy buenos edits en TikTok. Como sea. Si quieres ayudarme haciendo edits tristes. De cosas que haya dicho, etc. Para que se viralicen TikTok. Y que de verdad piensen que me voy a ir de redes. Estaría muy agradecido contigo. A todas las personas que hagan este tipo de edits tristes. Les prometo. Me lo voy a proponer yo. No voy a dormir por un día entero para hacer esto. Voy a estar comentando y dándole like a todos los que vean. Todos los que me mencionan. Recuerden mencionarme. Es muy importante. Pero bueno. Ayúdenme a que esta broma funcione. Ya les tocaba una broma a ustedes chicos. Les tocaba una broma a los seguidores. Y también a Odalis. Tampoco le he hecho una broma. Así que si quieren una broma para Odalis. Denme la idea. Y déjenla acá abajo. Para poder hacérsela. Pero bueno. Les pido su ayuda. Para que esta broma funcione. Una disculpa. Pero tomen lo importante que dije. Tomen lo positivo que dije. Que eso sí les va a funcionar. Yo soy Mario GMMT. Y nos vemos muy pronto chicos. Un chiste de último momento. Recuerden que cada sábado hay chistes malos al final del video. ¿Quién te mintió más? ¿Tu ex? ¿O yo diciendo que subo video cada sábado? Bye.